Ojo porque Felipe VI se cansa y la echa literalmente de casa Vamos a ver lo que nos pone este diario Que, bueno, nos trae una bomba para comenzar el lunes Que es, vamos, como digo yo en mis vídeos Una bomba de relojería Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital Como siempre os digo, suscribiros al canal Todos los que no estáis suscritos Y es que según nos pone este diario Felipe VI la ha echado Casa Real acaba con 12 años de alojamiento Gratuito por orden de Felipe VI La pone de patitas en la calle Felipe VI ya no quiere a nadie de los Borbones Ni los Hortirro Casolano en su casa Bueno, para empezar La primera parte que dice Felipe VI ya no quiere a nadie de los Borbones Bueno, de momento a su padre lo ha echado a la calle Lo ha puesto de patitas en la calle Por supuestas órdenes de Leticia Ya lo contaba Jaime Peña Fiel O sea, por lo pronto Con el rey Juan Carlos de Mérito Lleva razón la noticia Y si ha echado a su padre Pues, si ha echado a su padre Pues, hombre, que eche a la madre de Leticia Me extraña por unas partes Esto hay que decirlo Porque Leticia tiene dominado a Felipe Pero por otras partes no me extraña Porque Paloma Rocasolano Como todos sabéis Es una auténtica vividora Que se ha pegado a rueda de la Casa Real Para vivir a costa de todos los españoles Sin dar un palo al agua Porque a mí que me digan Paloma Rocasolano ¿De qué vive si no es a costa también De todos los españoles Y del noviete ese que se ha echado El Marcus Brander, ¿no? O sea, una vividora Lo que se dice en España Una auténtica vividora Paloma Rocasolano Ya no pone un pie en zarzuela Felipe la ha echado En la actualidad Paloma Rocasolano Se ha trasladado a Murcia Al menos de forma temporal Junto a su pareja Marcus Brander La pareja que lleva tres años de relación Se ha instalado en los velones Que pertenece al municipio de Cartagena Cerca de Cabo de Palos Y la Manga del Mar Menor Esta zona se divide en dos partes Parece ser que Felipe Se ha hartado de la suegra Ya tiene bastante Felipe Con aguantar a la mujer que le ha tocado Como para aguantar también a la suegra O sea, esto ya es la casa de locos O sea, es que no sé por qué pasa Que prácticamente en un 80% de la familia O la suegra no traga al novio de su hija O el novio de la hija no traga a la suegra O el marido no traga a la suegra O sea, es que eso es algo que pasa En todas las familias prácticamente Os voy a hacer una pregunta Y como nadie os conoce Podéis contestar con total libertad En vuestra familia O gente cercana ¿Conocéis casos así? Por ejemplo La suegra no traga al novio de la hija O al marido de la hija O al revés El marido no traga a su suegra A lo mejor pasa incluso En tu propio matrimonio Que me estás viendo Yo voy a ser y me voy a sentir A veces en mi propio matrimonio Hay cositas de mi suegra Que no me gustan Pero bueno Gana más Porque hay que decirlo así Gana más Las cositas buenas Que tiene mi suegra Que las malas Y en tu familia ¿Cómo está la cosa? Comentar Opinar Suscribiros al canal Todos los que no estáis suscritos Y ¡Viva la suegra!